Para ver el mundo con los ojos de Jesús Cristo Visión Siete son los dones del Espíritu Santo Siete son las reflexiones que diferentes sacerdotes nos entregaron para que nosotros, los creyentes, recibamos al Espíritu Santo en nuestras vidas No dejes de ver el especial, Los Dones del Espíritu Este domingo 27 de mayo a las 6 de la mañana Y vuélvelo a ver a las 10 de la noche Vive con Cristo Visión La solemnidad de Pentecostés Es Dios quien nos ilumina Para ver el mundo con los ojos de Jesús Cristo Visión Unidos en el Espíritu Ese es el nombre del especial de Pentecostés que no te puedes perder Este domingo 27 de mayo Y que solo te presenta el canal Cristo Visión Para que vivas esta solemnidad como un creyente que ama al Señor y a la Santa Iglesia Ya lo sabes, especial de Pentecostés Unidos en el Espíritu Este domingo 27 de mayo a la 1 de la tarde Vive con Cristo Visión La solemnidad de Pentecostés Es Dios quien nos ilumina Para ver el mundo con los ojos de Jesús Cristo Visión Cristo Visión Cristo Visión ¡Gracias! ¡Gracias!